Bien, bueno, de la mejor manera. Yo creo que ese es el primer día de entrenamiento. Estamos todos contentos de volver a trabajar. Sabemos al mismo tiempo que tenemos a muchos jugadores fuera todavía. Pero contento, contento de estar con los jugadores otra vez a trabajar. Morata es un jugador más de este equipo. Vuelve y estoy contento. Es uno de la casa. Es uno que sabe cómo es el Madrid. Y de verdad, estamos, yo el primero como entrenador, contento de ver a Álvaro con nosotros. Y luego veremos más adelante, ¿sabes? Vamos a tener una plantilla muy amplia, como siempre. Y todos van a ser importantes. Y eso para mí siempre va a ser lo mismo. Y Álvaro va a ser uno más. Lo más importante para mí, bueno, hay muchas cosas importantes, pero lo más importante, que si como acabamos de llegar aquí, es el trabajo. Nosotros es lo que vamos a hacer aquí, los diez días que vamos a tener para trabajar. Es algo importante porque es siempre difícil tener días de trabajo. Vamos a tener diez días y luego vamos a tener los tres partidos, que sabéis. Y eso para mí es lo más importante. Luego tú sabes que poco a poco se van a decidir las cosas y se van a hacer las cosas como sea. Como sea y dentro de, bueno, yo creo que es el día 31. Hasta el 31 de agosto tú no sabes lo que va a pasar. Pero en cada equipo, en cada momento. Nosotros estamos contentos con la plantilla que tenemos, porque es muy amplia, muy buena y acabamos de, bueno, de ganar la Copa. Yo creo que hoy ha sido una sesión suave, suave, porque es el primer entrenamiento. Bueno, acabamos de viajar ayer, hemos dormido poco, entonces es el primer entrenamiento. Yo creo que ha sido un entrenamiento suave. Mañana vamos a hacer más y, bueno, contentos de lo que he visto. La idea, de todas formas, con James es que siempre es la misma, es un jugador del Real Madrid, ¿sabes? Entonces el día, yo creo que va a volver el día 26 con Sergio y Luka Modric. Y luego voy a hablar con él, pero como todo, ¿sabes? Yo no quiero o no te voy a decir que James es un jugador no titular, ¿sabes? Es un jugador importante para nosotros, es un jugador del Real Madrid, ha jugado menos. Bueno, sí, pero yo no lo veo así, ¿sabes? Cada vez que he podido meterlo y que podía jugar lo metía y, bueno, esto va a pasar lo mismo este año. Tengo una plantilla muy larga y, bueno, es complicado para ser un equipo. Y siempre voy a hacer lo mismo, siempre voy a empezar y voy a meter el equipo más competitivo. Bueno, es que yo estoy contento con la plantilla que tengo, ¿sabes? Y además es difícilmente, ¿sabes? Es mejorado. Luego, si me gusta Pogba, sí, me gusta. Es un jugador bueno, que sabemos, no es el único, pero hay muchos jugadores buenos y que todos los clubes quieren a jugadores. Pero de momento es un jugador de la Juve y nosotros tenemos una plantilla. Me faltan muchos jugadores a mí para trabajar aquí. Pero, bueno, eso de la Copa no podemos hacer nada. Es así, estamos aquí con todos los jugadores que estén. Vamos a trabajar bien, vamos a preparar bien los diez días que tenemos. Tenemos luego tres partidos y luego para preparar el partido del nueve en Noruega que es un partido muy, muy importante para nosotros. Es difícil porque una plantilla amplia significa que hay muchos problemas, ¿no? Para hacer el equipo. Pero al mismo tiempo es lo que te toca cuando eres el entrenador del Real Madrid. Y no me disgusta la idea de también tirar de abajo porque sabemos también que, bueno, tenemos jugadores en la cantera que, bueno, que no, a lo mejor no lo vemos enseguida que pueden jugar con el primer equipo, es verdad, porque muchos salen para jugar y luego vuelven. Bueno, el caso de Morata, el caso de Dani Cavajal, el caso de Lucas Vázquez, ¿sabes? Muchos jugadores luego se van, juegan un año, lo hacen fenomenal y luego vuelven. Entonces, ¿por qué no intentar también tirar un poco de abajo? Pero de todas formas tenemos una plantilla amplia y eso yo encantado. Con todas las competiciones que tenemos, de todas formas, vamos a necesitar de todo. Y luego lo del caso de José, José es un jugador de la plantilla. Es verdad que si tú cuando veas el año pasado no jugó muchos minutos. Yo soy entrenador de Madrid y yo lo quiero porque además me gustan mucho como jugadores. Luego si soy de un lado, no sé, amigo, familia o todo eso, bueno, le voy a decir, busca minutos, más minutos, pero a lo mejor lo puede tener aquí en Madrid, ¿sabes? Veremos. Es uno, de momento está en el Madrid, estoy contento con él porque conozco al jugador y sé su caridad. ¡Gracias! ¡Gracias!